La agenda cultural este fin de semana estará cargado de música, danza y mucho más. Para este sábado 20 de julio, vive un performance dentro de las actividades del Encuentro Punto Ciego, donde verás de otra manera el mundo de lo microscópico, mezclando el arte, la tecnología y el sonido con el espectáculo Interspecifix en punto de las 20 horas en el Museo Espacio. En el patio de las jacarandas, vive el festejo por el Año Internacional de la Lengua Materna con la puesta en escena El Yei Totol en punto de las 11 horas. Y para este domingo 21 de julio, los Domingos Culturales del Instituto Cultural de Aguascalientes te invita a sus dos eventos. En el Museo Espacio en punto de las 13 horas, el Colectivo Artístico de Danzas del Norte de África y Medio Oriente, Rojo Mexicano, presentará su espectáculo Recordis. Y en el Museo de Aguascalientes, el ballet de danzas polinesias, Quilaulea Ula Alaú, se presentará en punto de las 13 horas. Para Informativo, Ari Reyes.